En vivo y en directo desde Nueva York, esto es Somos Latinos VIP, pero ahora me encuentro con mi pana Xavier y Wilmer, o Wilmer y Xavier, ¿cómo, cómo, cómo? Díganme, introduzcanse ustedes mismos. Más o menos, estoy cerca. Muchachos, bienvenidos a Somos Latinos. Gracias, gracias. Esto es de ustedes, aquí, esto es su casa. Xavier y Wilmer, estoy intentando que no se me olvide los nombres. Eso pasa bastante. Sí, no. Cruzado. Más o menos, you know. Díganme algo. Nada, mi hermano, estamos promocionando nuestro más reciente corte musical, que se llama Sacrificio y el amor, y esperamos con él llegar a todos. Toma el mío, dicen que el micrófono está apagado. Estamos promocionando nuestro más reciente corte musical, que se llama Sacrificio de Amor, y con él pensamos llegar hasta lo más profundo de ustedes, donde más podamos llegar al corazón de cada uno de ustedes, llevándole nuestra música y haciéndole saber lo mucho que lo queremos. ¿Quién de ustedes es el que escribe? Yo soy el compositor y arreglista. Ajá. Sí. ¿Y qué instrumento tú tocas? Yo toco piano, toco percusión, yo poquito. Casi, casi nada. ¿Cuál es una banda casi? Oye, vuelta, mujeres, piano. No, ¿verdad? ¿Cómo fue? Él toca de todo. Bueno, pueden darnos algo en vivo rapidito ahí. Una cosita en vivo, el tema de promoción. Serías capaz tú, por amor, de dar la vida, entregar todo sin en cambio nada esperar, bajar de donde tienes todo y te mueves a tu antojo, solo para enseñar a amar. Ponle pausa. Vamos a escucharlo ya cantar, porque eso suena muy bonito. Mechones, Wilmer y Xavier, con ustedes. Gracias. Son esos ojos que me llenan de pasión. Con tu mirada, que es bastante, para elevar mi cuerpo al aire y susurrarte al oído mi canción. Eres mi centro, mi fortuna, mi felicidad. No hay más nada a la vida que pedirle ya. Con tu mirada, que es bastante, para elevar mi piel y amarte, y así poder fundir mi cuerpo con tu amor. Quiero que seas estrella, que guíe mi camino, que seas más que una aventura al resto de mi destino. Quiero que seas mi amor. Quiero que seas por siempre mi corazón. Sería que no hay razón, que no hay en el destino, marcado estar desde hace tiempo como nuestro Dios traidor. De ser solo un corazón. Vivir los dos en un cuerpo, ser solo un amor. Un amor. Wilmer y Xavier, coming at you, baby. Eres mi centro, mi fortuna, mi felicidad. No hay más nada a la vida que pedirle ya. Con tu mirada, que es bastante, para elevar mi piel y amarte, y así poder fundir mi cuerpo con tu amor. Quiero que seas estrella, que guíe mi camino, que seas más que una aventura al resto de mi destino. Quiero que seas mi amor. Quiero que seas por siempre mi corazón. Sería que no hay razón, que no hay en el destino, marcado estar desde hace tiempo como nuestro Dios traidor. De ser solo un corazón. Vivir los dos en un cuerpo, ser solo un amor. Un amor. Mi luz de niña, tu mi luz, que ya no me canso de mirarte pa' la miel es la más bella. Caida del cielo, tú pa' la miel, y te alegría a mi vida. Mira, así que sí, para ti tengo todo mi tiempo. No te puedo sacar de mi pensamiento. Él es mi vida, tú mi alegría, la musa que le da compañía a mi melodía. Quiero que seas estrella, que guíe mi camino, que seas más que una aventura al resto de mi destino. Quiero que seas mi amor. Quiero que seas por siempre mi corazón. Sería que no hay razón, que no hay en el destino, marcado estar desde hace tiempo como nuestro Dios traidor. De ser solo un corazón. Vivir los dos en un cuerpo, ser solo un amor. Un amor. Mira, Fiorito, se parece a ti, chinito. Un amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!